RCC Noticias, de última hora. Buenísimo, Andrés. Aprovechando, por supuesto, agosto, mes del niño y estas actividades programadas que estarían beneficiando a muchas familias en la zona. Asimismo, recordando que el martes 16 de agosto se recuerda el Día del Niño a nivel país y tres días después estarían realizando estas cirugías pediátricas ambulatorias para unos 120 niños entre 1 y 17 años de edad. Si se preguntan mediante qué se hacen estas cirugías, es mediante el programa Mitad Gara de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la octava región sanitaria de Misiones, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y Yaceneta. RCC Noticias llega gracias a...